Como tú Solo quiero olvidar Solo quiero borrar Tu cariño Como tú Así como hiciste tú Solo quiero olvidar Mi gran amor por ti Como tú Me diste amor Y no fue triste a Dios Quiero olvidar Que te conocí Así, así Así como hiciste tú Así como hiciste tú Así como hiciste tú Como tú Me diste amor Y después Me diste amor Quiero olvidar Tu risa Así como hiciste tú Así como hiciste tú Así como hiciste tú Así como hiciste tú